Fue algo inesperado como para todo el mundo. Para nosotros, nuestro propósito de venir a Australia con mi esposa era estudiar y también aprovechar la posición que tiene Australia en el mundo para poder viajar a Asia, el sudeste asiático, Japón, con la aparición del virus, todo eso se detuvo, todo eso quedó en stand-by y nos tocó reformular un poco nuestros objetivos acá. Ella también ha hecho cositas, ahora esta parte del modelaje se ha reactivado un poco más rápido que la parte de la actuación. El otro día celebrábamos que le habían dado otro contrato y nos reíamos, porque decíamos, ahora ya mi esposa es la modelo internacional. También nos reíamos porque entonces nos imaginábamos que posiblemente los roles se cambiaran y entonces ella va a pasar a ser ahora aquí la más famosa de la pareja. Entonces eso ya nos hacía mucha gracia. ¿Estabas dando clases de español, era? De francés, de francés. Ah, de francés. Yo soy un poco de chicos, aquí también hay liceo francés como en Bogotá, entonces ayudo a unos chicos, a unos niños en realidad con su desarrollo, soy un poco el tutor y ha sido muy bonito eso, como entrar a esa parte pedagógica, ver los retos que eso trae, ha sido muy interesante. ¿De casualidad te han reconocido en Australia? ¿Algún colombiano por ahí? Sí, la verdad ha sido muy grato ver eso, yo pensé que iba a ser un poco menos, pero la comunidad colombiana está creciendo aquí muchísimo y también aquí hay una comunidad chilena que es muy grande y muchas de las cosas que hacemos en Colombia tienen repercusión en Chile, así que también me han reconocido por ese lado. Como anécdota, el otro día estábamos en la ciudad con mi esposa y una señora australiana se acercó a hablarnos porque ella estaba viendo Bolívar vía Netflix. Y te saludó y te dijo que te estaba viendo en Netflix. Sí, sí, se acercó, se nos quedó mirando un poco y pues fue un poco incómodo y de pronto la señora nos dijo como, ¿y usted no es actor? Y sí, 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 señora. Ah, ¿usted sale en qué es en qué sale? ¿En Bolívar o no? Y yo, wow, sí señora, ¿cómo no? Creo que fue en enero tuve una participación en una cosa pequeña, en una producción aquí y también hice un voiceover, un doblaje y entonces eso también me ha permitido a mí tener experiencias de actuación o de interpretación aquí en Australia, pero sabíamos que iba a ser algo pues difícil de desarrollar porque abrir un mercado como actor toma mucho tiempo. ¡Gracias!